Bueno, voy 500 mil Y este lingote de oro también Este, esto es de Yotsimitsu Kaleon Cosas perturbadoras ocurridas en programas de concursos Vamos a ponerlo con un Vamos a ponerlo aquí Porque si no pesa demasiado para la computadora Y es un lío tremendo Entonces ocurren muchos problemas Bueno, vamos a verlo Este, esto es lo mejor aquí Un segundito Que esto lo prepare Porque honestamente no tenía pensado hacer directo hoy Bueno, yo no he tenido máximo 3 visitas Creo que máximo he tenido 7 Pero sí, es culero cuando haces esto Bueno, vamos a ver Si quieres, Chayán, chiquito Yo no sé si te puedes meter en el Discord Porque está en la descripción de este video O O me dejas el link de algún video Que pueda, en el chat, ¿no? Me dejas en el chat el link de algún video Para verlo después Vamos a comenzar No sé, los de Japón son como que turbios también Y en Latinoamérica también Siempre emocionantes Y con un ambiente festivo Para que tanto los implicados en ellos Como nosotros desde nuestros hogares Pasemos un rato agradable No obstante De vez en cuando llegan a suceder cosas muy desafortunadas Y en este video Veremos 3 casos poco conocidos De sucesos atroces Ocurridos Durante estas emisiones Uff ¿Como cuáles eran atroces? Como que por falta de chamba Yo tengo chamba Y mucha chamba De paso ¿Esta tiene? Uff, casi nada ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Hiperhidratación El 12 de enero del año mencionado La cadena radiofónica KDND Dedicada a transmitir música contemporánea Lanzó un concurso llamado Hold Your Wii Por Agui Cuy otra opción podría entender Vamos a ver Hold Your Agujero Eh no Uy no es agujero Eh Uy era sonrisa No, no sé No es inglés Ay no Ay no En general Ah, esta fue la tipa Para competir en una dinámica En la cual se les entregarían Botellas de agua de 225 mililitros Las cuales debían terminar En un lapso de 15 minutos Antes de recibir otra La forma de ganar Era consumiendo la mayor cantidad de líquido posible Aguantando las ganas de ir al baño Por mayor tiempo Muy malo Ganador Se llevaría a casa una consola Wii de Nintendo La cual en aquel entonces Era casi imposible de conseguir en las tiendas Debido a su popularidad En realidad es sencillo No debería haber un problema O al menos Eso creyeron todos en un inicio Cerca de las 6.45 de la mañana Los casi 20 concursantes Comenzaron el desafío El cual resultó ser mucho más complicado A medida que pasaba el tiempo Uno de los concursantes Vamos a estar claro Hay una de las cosas más cagadas de esta vida Es intentar tomar agua ¿Saben? Tomar agua sin tener sed Esto es cagadísimo Refiere que tras las primeras 5 botellas Su vejiga no soportó más Y tuvo que retirarse Así que otros concursantes Comenzaron a presentar secuelas De la ingesta masiva de agua Cayendo uno a uno Hasta que Jennifer Junto a otro concursante Cuyo nombre no se reveló Quedaron en pie Con la mujer rindiéndose Quedando en un segundo lugar Tan pronto como terminó el evento Strange tomó rumbo a su casa Con el vientre completamente hinchado Y un dolor agónico en él Lo último que se supo de ella Fue que se contactó Con una compañera de trabajo por teléfono A quien le habló llorando A causa del dolor El cual también estaba extendido A su cabeza Finalmente El cuerpo sin vida de Strange Fue encontrado al interior de su Chayanne chiquito Si me lo imagino Porque ya me ha pasado un par de veces De todos los directos que ves La mayoría de las visitas Las que tienes Es cuando ya no estoy en directo Porque si me ha pasado Creo que el primer directo Nadie me vio Excepto el bicho de Youtube El que me metió copyright En su casa Dos días después del concurso Uff Qué triste Pero es que ni ganó La aplicación por agua Ocurre cuando se consume más agua De la que el cuerpo puede eliminar Los riñones se sobrecargan de trabajo Y las células se hinchan De forma transitoria El hinchamiento provoca Una presión del cerebro Contra el cráneo Que da como resultado Dolores de cabeza Y pueden presentarse síntomas Como calambres musculares Cansancio a causa De la disolución de sodio Y potasio en la sangre Náuseas Obvio ¿Qué le pasó? El cual ingirió Cantidades excesivas de agua Mientras hacía ejercicios Esto lo marcó Una novatada De sus compañeros De fraternidad El caso de Carrington Había obligado A reformar la ley Para generar castigos Cuando una novatada estudiantil Provocara lesiones O muerte Y a su vez Ya era un precedente Rastreable De los riesgos De este tipo de prácticas Es por eso Que el caso De Jennifer Strange Termina tornándose Más atroz De lo que podíamos Pensar en un momento Una vez que la policía Se involucró Salieron a la luz detalles Que solo dejaron Una pésima imagen Del personal De la estación de radio Eso que si bien Algunas de las personas Que supervisaban el concurso Se acercaron a recomendar Que si no podían continuar A abandonaran la dinámica Para no poner en riesgo Su salud Los DJs de la estación Ignoraron las advertencias Incluso cuando recibieron Una llamada telefónica De una enfermera La cual les trató De informar De los riesgos A los que se exponían Los participantes A esto La pareja de disc jockeys Se limitaron a decir Que estaban al tanto Del caso Carrington De los riesgos Pero que los concursantes Habían firmado Autorizaciones Que les impedían Presentar una demanda Si algo malo ocurría Se supo también Que una vez Que vieron a Strange Salir con el dolor De la estación No la auxiliaron Y solo hicieron bromas Sobre la hinchazón De su vientre Tan solo 24 horas Después de que El cuerpo de Strange Fuese encontrado Y la policía Investigara la situación Morning Rave El programa En el cual Se desarrolló El concurso Fue cancelado Indefinidamente Fueron despedidos Varios empleados Incluyendo a los DJs La estación Rompió toda relación Con los implicados En la funesta dinámica Pero esto No alivió las cosas Ya que las autoridades Consideraron que la estación Quien también Había dado cobertura Al caso Carrington Es que es un desastre Me pasó una vez Cuando tomé Cuatro botellas De agua Y empezó a doler Demasiado la cabeza Porque no había Tanto Nada Al final Que estar En reposo Bueno Eso depende Porque no todo el mundo Va a reaccionar igual Pero sí No Pero la emisora Real tiene En parte También parte de la culpa Porque ya les habían dicho Que esto estaba mal Y se lo metieron Varias veces Es lo peor En su momento Tenía una enorme responsabilidad Al haber permitido los hechos El juicio que se abrió Hacia la cadena KDND Fue largo Y prácticamente Los llevó a la ruina La familia de Strange Conformada por su esposo Y sus tres hijos Fue bien representada Y al final recibieron Más de 16 millones Y medio de dólares Como indemnización KDND Seguiría operando Durante otros 10 años Ganándose el repudio De toda la comunidad Radiofónica Hasta que fue desaparecida Para dar paso A una nueva estación Como cual En el caso de Jennifer Strange Quien probablemente Solo quería hacer algo Por sus hijos Al conseguir La consola de videojuegos Quedó marcado para siempre La historia de la radiofónica Me sorprende Que Nintendo No demandaba A la tipa A la radiofónica Por dañar su imagen Con la Wii Es como No sé Como raro Ya sabemos Como es Nintendo Así que bueno pues Eh que más Que desastre Cuando uno Quiere hacer algo bueno Pasan cosas malas Radio Estadounidense Uff que triste El siguiente es uno De esos casos Que terminan dejando Una sensación gélida Entre más Se indaga en ellos El valor de la verdad Es un programa de televisión Peruana En el cual los concursantes Son sometidos a revelar Todas las cosas Concernientes a su persona Desde cosas muy simples Hasta secretos Muy profundos El programa pone a prueba En cierto modo La integridad De los participantes Cada bloque de preguntas Dividido en seis niveles Profundizan aspectos Cada vez más íntimos De la información personal Y si quien participa Decide mentir En algún momento Pierde el monto De dinero que haya logrado Por favor Vamos a estar claros Que esto es una pésima idea Pero si ya tú aceptaste Venir aquí Es como No tienes autenticación Lo cual deberá ser Siempre Por cierto Me doy cuenta Que Tengo un delay De dos minutos y medio Que disculpen Con esto Hasta donde pueda hacerlo Podemos dialogar Sobre los pros Y los contras De un formato De esta naturaleza Pues es evidente Que más allá De los cánones De un concurso convencional El gran atractivo aquí Es exponer la intimidad De personas aleatorias Y ante algo como esto Podríamos llegar a pensar Que sería actuado O manipulado De alguna forma Sin embargo Tan solo en la primera Emisión de este show Ocurrió algo que De un modo muy visceral Dejó claro Que todo era verídico El 7 de julio El 7 de julio del año 2012 Ruth Talía Sayas Sánchez Sería la primer Concursante De la emisión Ella estaría interesada En llevarse el premio De 50 mil Vamos a ver Dijo que mató a alguien Que le montó Los cachos al marido O que robaba ¿Qué conlleva llegar Al último nivel? Ruth Estaría acompañada De sus padres Este ya tengo Redes sociales Como TikTok Y ya he hecho Promociones en ellas O Instagram Bueno en Instagram Me he hecho muy poco Llegué a hacer Directos en Twitch Hace Como 3 años Y sabes que Solo tuve un suscriptor Y solo me vio Una persona Porque Twitch No es Para crecer Twitch es para Crear contenido Que resubes A tu canal Así sí Pero Twitch No es para crecer Porque en Twitch Va la gente Que ya tiene Muchísimos seguidores Muchísima fama Para poder hacer Directos con otro Tipo de calidad Por eso Twitch No es bueno Para crecer Como streamer Y bueno Yo tampoco tengo Mucho apuro O sea Yo solo quiero llegar A los mil Las cuatro mil horas De reproducción Y a los mil seguidores Para decir Monerzo algún día Pero Pero mi meta ahorita Es divertirme Pero es que También pasa Obvio que pasa Que hay gente Que se mete a Twitch Y crece Obvio Yo llegué a estar ahí Ya hace tres años Y tuve un solo Seguidor Que creo que Todavía sigue siguiendo Pero Este Es como Además necesito Mejor conexión A internet también Porque Donde yo vivía antes Si había buena conexión Tanto yo ahorita No hay buena conexión Por eso es que Este directo Estaba tan mal En cambio Antes podía Todo Pero bueno Continuemos Vamos a ver Que locura hizo Porque Las cosas que se le Cuestionaban a Ruth Eran un tanto Inocentes Algo como si Alguna vez Había faltado a la escuela A escondidas De sus padres O si devolvería El dinero Que alguien Dejara caer En la calle Pero sería En la pregunta Número 7 La cual se le Cuestionaría Sobre su perspectiva Hacia su novio Que si ella cree Que él La merece Que comence Uy no Es un pago duro Seguro que dice que no No tiene razón Porque las redes sociales Solo le ponen A jefes famosos Pero no Las Bueno Es que esto es así Pero Vamos a disfrutar Más del canal Por el momento Si Después Subiré un video Explicando esto Lo vamos a ver Pensaría torcer las cosas Ruth con nervios Respondería que sí Algo que visiblemente Volvió las cosas incómodas En la pregunta Número 10 Se le preguntaría A la joven Si en realidad Ella Trabaja en un call center Como se lo ha hecho creer A su familia y pareja Ante esto Ruth Respondió con un titubeo Evidente Que no Y la reacción De sus padres Como puedes ver Es de desconcierto Trabaja vendiendo drogas O trabaja en un lugar De caricias Porque honestamente Si trabaja en un lugar De caricias Creo que convendría Más haberlo dicho Desde antes En la pregunta Número 12 Se le vuelve a tocar El tema de su novio Formulando que Si acaso Estaba esperando A que llegara Alguien mejor que él A lo que Ruth Afirmó Esa respuesta Puso un notorio Enfado en su novio Y decepción En sus padres La pregunta Número 16 Es el punto más álgido De todo Pues textualmente Lo que se le pregunta A Ruth es ¿Crees que tus padres Estarían orgullosos de ti Si supieran realmente A qué te dedicas? A esto Ella dice que no El conductor decide Ir un poco más allá Preguntando si A eso a lo que se dedica Se trata de algo ilegal O vergonzoso Y Ruth Afirma esto último Siguiente pregunta Estajante Se cuestiona la chica Si trabaja En un club nocturno Y la respuesta Como sería de esperar Es positiva Esto rompe por completo A sus padres Y a su novio Mira yo creo que Los padres y el novio Se rompen más Por el hecho de que Te mentiste con algo así Porque honestamente Si tuviera una pareja Que trabaja en un club nocturno Pero desde un principio Antes de comenzar la relación Me lo demostró Miren le voy a ser honesto Ya sería mi problema Si hubiera aceptado Estar con ella O Si decidiste Ir con otro camino Pero claro A la mayoría de la gente No le gusta Que no le diga la verdad Ya lo sé Por mano propia La señora se echa A llorar desconsolada Señor Es interrogado De si desea Que su hija Siga adelante Con las confesiones Algo a lo que Con un más que evidente Enfado Acepta Probablemente Más preocupado Por descubrir Todo el asunto Que por el dinero Y el concurso en sí Mientras tanto El novio No quiere saber Más al respecto Alía decide Continuar Con una pregunta Más Al punto en el que Se encuentra Podría llevarse 15 mil soles Después de responder Ya que si se retira En ese momento La cantidad Sería inferior Y las dos preguntas Anteriores Habrían sido en vano Posterior a eso Confiesa que su labor En el club nocturno Es como bailarina Exótica Lo que no mejora La reacción De sus padres La decimoctava Y última pregunta Sería ¿Alguna vez Has aceptado dinero A cambio de tener Relaciones La respuesta Para este punto Ahora que lo pienso Bien ¿De dónde Me confunde Sácame esta información? Porque no creo Que tú mismo Se la vayas a dar Es intuitiva Ruth asegura Que no es algo Que haga de manera Recurrente Que solo ha ocurrido En un par de ocasiones Que si lo hizo Fue para conseguir Un poco más de dinero El cual hacía falta En su casa Pero que esto ocurrió Fuera de su lugar De trabajar Dura Sus padres Están destrozados Y Brian Su novio Está invadido De enfado Ruth se detuvo aquí Y se llevó a casa El premio de 15 mil soles Su historia Invadió los medios Del Perú Ella fue invitada A otros programas Para hablar de su experiencia Si bien La opinión del público En general Fue positiva Entendiendo su situación Y sus padres Hasta donde se sabe Lograron mostrar empatía Las cosas con Brian Quedaron totalmente rotas Desde el programa No volvieron a hablar Brian fue increpado Por los medios Confesando sentirse avergonzado Pasó el tiempo Aproximadamente poco Más de un mes Y un día Pero creo que El verdadero problema Es que mira Me mentiste con algo así Ese es el verdadero punto Un día sin más Ruth Desapareció La madre de la joven Señaló a Brian Como el principal sospechoso Pues no era secreto Para nadie Estaba molesto Por lo que A sus ojos Fue una humillación A nivel nacional El 24 de septiembre Después de 11 días Y procedió a liquidarla En una confesión posterior Una vez capturado Por la policía Brian confesó Varias cosas Como que en un inicio La reunión con Ruth Fue tranquila Hasta que surgió Una discusión derivada De una disputa Por el dinero Del premio Ya que Al parecer de Brian Él se merecía Al menos Algo como compensación Por la humillación Esto fastidió a Ruth Quien le dio Una bofetada Lo que despertó en él La ira que le llevó A cometer Intentó mantenerse sereno Como si nada hubiera pasado Actuando indiferente Incluso cuando la madre de Ruth Había ido a cuestionarlo Su plan Era huir hacia Ecuador Pero la policía Le cortó el camino Antes de cualquier cosa Fue arrestado Junto a un familiar Que era dueño del sitio Donde se encontró El cuerpo de la chica Y ambos fueron a dar A prisión La condena Al menos hasta donde Pude encontrar Fue de 33 años De cárcel Para Brian En definitiva Las confesiones Que hizo Ruth Dalia Aquella noche Fueron impactantes Es previsible Que su novio Recibiría burlas Pero en el gran esquema De las cosas Absolutamente Nada justifica Haber extinguido Su vida Quizá no del mejor Modelo Como si Estaba tratando De hacer lo necesario Por su familia Sin duda Uno de los pasajes Más turbios En la televisión De Perú E incluso Podríamos decir De Latinoamérica En general Vamos a ver Si eres un consumidor De historias oscuras Sobre todo De crímenes reales Este no fue el tipo Que me trajeron A un show De citas Y el tipo Era un asesino El caso de Rodney Alcalá Aquel Trabajable sujeto Conocido por sus Infámenes crímenes A las mujeres El cual En algún momento Llegó a estar En un programa De televisión Más precisamente Uno de esos clásicos Programas de citas Donde una chica Tiene la oportunidad De hacer preguntas A distintos solteros Hasta decantarse Por alguno No sería Sino hasta tiempo Después Que se supo Que Alcalá Ya había secado La vida De al menos Cuatro chicas Justo en el momento De aparecer En televisión Siendo En una mórbida Jugada del destino El ganador De la emisión Con el derecho A tener Una cita Con la participante En cuestión Compromiso Que no se llevó A cabo Pues algo de él Le provocó rechazo A la chica Esquivando una bala Tanto metafórica Como Un poco Literalmente Como mencioné Hace unos instantes Todos conocemos Esta historia Hay decenas de videos Aquí mismo en Youtube Amén de páginas De internet Y documentales Que hablan a profundidad De este asunto Por lo que no será necesario Abordarlo un poco más Ahora bien Hay un buen puñado De refranes Que nos hablan De como la historia Tiende a repetirse En múltiples formas Uff Porque la historia Se va a repetir Y lo que veremos En los siguientes minutos Con sus respectivas distancias Hay que decirlo Es una buena forma De afirmar Dichas declaraciones Ne Sikarsa Batina O un popular programa De televisión De Turquía El cual tiene Como enfoque principal Que los panelistas Puedan iniciar Una relación romántica Para esto Hay distintas dinámicas A veces Simulando A los Programas de citas Tradicionales Con dos perfectos desconocidos Haciéndose preguntas Sin mirarse directamente O bien Con algunas secciones De diálogo directo Donde un participante principal Habla con otras personas Que pueden ser Tanto consejeros Como potenciales parejas En términos simples Es un programa convencional No obstante Lo ocurrido En una emisión Sí, entiendo Que esto es de hace Mucho tiempo Es verdad Pero Yo voy a mi ritmo Porque honestamente Yo no hago esto Porque, oh sí Vamos a crecer Vamos a tener Cien mil seguidores Para final de año ¿No? Yo sé que no voy a tener Cien mil seguidores Creo que ni en toda la vida Del canal Lo hago esto más como Un pasatiempo Para bajar la vida Conocer gente Tener un entretenimiento Más sano Que el que tenía antes Del año 2014 Dejó con un nudo En la garganta Tanto a la audiencia Como a los participantes En aquella ocasión De la cual no pude Localizar la fecha exacta Se presentó Este hombre Que ves en pantalla Y este que hizo Sefer Kalinac Soltero de En ese entonces 62 años El cual acudía Al programa Con la intención De encontrar A una buena mujer Que estuviese dispuesta A cuidar de él Ya que padecía diabetes Problemas del corazón Y otras afecciones Propias de su edad Durante su participación En la emisión Sefer se mantuvo sonriente Respondiendo de buen modo A lo que se le preguntaba Y mostrándose Como un sujeto amable Y honesto Hasta que En determinado momento Convengamos Fue demasiado honesto Sefer Comenzó a decir Que tenía muy mala suerte En el amor Ya que ninguna mujer Permanecía mucho tiempo A su lado El motivo Es que todo se venía abajo Una vez que les contaba Como había acabado Con la vida De dos mujeres Con las cuales Había estado Anteriormente Sefer se definió A sí mismo Como alguien Víctima de las circunstancias Explicó Que se había casado Por primera vez Cuando tenía 17 años Con una mujer La cual Era su prima A ella Iban a casarla A la fuerza Con un hombre mayor Así que decidieron Huir juntos Para evitar el compromiso Pero que una vez Viviendo por su cuenta Las cosas empezaron A torcerse Mencionó que empezó A sentir unos celos Enfermizos Ya que luego de un tiempo El sobrino De aquel hombre Con el que su El discurto En la descripción De este video No hay problema Prima debía casarse La empezó a frecuentar Y ella Por su parte Comenzó a cambiar Su comportamiento La situación Lo sacó De sus cabales Y terminó Por acabar Con la vida De la chica En medio De un arranque De ira Por este crimen Fue capturado Y recibió Una pena De 13 años De cárcel La cual Se vio reducida A poco más De 4 Gracias a una amnistía Por su buen comportamiento Prosiguió Explicando Que al salir De prisión Conoció A una mujer Con la cual Se casó Y tuvo Dos hijos Pero de la cual Terminó Divorciándose Ya que las cosas Nunca terminaron De encajar Luego de esto Habría tenido Una relación Clandestina Con una mujer Casada La cual le prometió Que abandonaría A su esposo Para estar con él Cosa que nunca Ocurrió Y en cierto momento Sefer Comenzó a sospechar Que ella Solo lo buscaba Por interés Ya que él Se mantenía bien Económicamente De esta relación Incómoda Derivó un pleito En el cual cuenta Ella buscó Agredirlo A lo cual Él procedió A defenderse Con un hacha Ocurriendo que Al blandir el objeto Por accidente Según sus palabras Acabó Con la vida De ella Por este hecho Volvió a ser arrestado Y llevado a prisión Recibiendo una condena Que terminó Siendo reducida A seis años Gracias De nuevo A una amnistía A causa de su comportamiento No ¿Puedo decirle algo malo? Pero yo quiero dejar el programa. Gracias. ¡Muy bien! ¡Gracias! Estaba difícil. Tiempo después. Que había reconocido a Zephyr al instante. Pero que consideró que alguien que había pagado su condena. Merecía una nueva oportunidad. En cualquier caso. Las reacciones del programa fueron muy divididas. Entre quienes pensaban que era justo. No prejuzgar al hombre. Y quienes argumentaban que el tipo. Era un peligro. Ya que acabar con la vida de dos personas. Bueno. Eso depende. Porque no sé las circunstancias exactas. Así que habría que juzgarlo hasta el punto. Cuando uno lo conozca. No puede ser visto como algo circunstancial. Y que seguro se trataba de alguien terrible. La cadena donde se emitió el programa. Recibió múltiples quejas. Tanto nacionales como internacionales por la situación. Y al menos. Por lo poco que pudo encontrar. Parece que el show. Fue cancelado algún tiempo después. Hay muy poca información sobre este caso en la web. Al menos de lo que se puede consultar. Irrumpiendo un poco en la barrera del idioma. Pero es algo sin duda. Peculiar. ¿Qué piensas tú del asunto? ¿Crees que Zephyr Kalinak. Merecía una oportunidad? Me gustaría leer tu opinión. En la caja de comentarios. Eso dependería porque. Los casos que hemos revisado aquí. Cambian bastante la perspectiva. Sobre lo que algo tan inocente como un programa de concursos. Puede conllevar. Bueno amigos. Calión. Yo soy. Yo soy Calión. Ese estuvo durísimo este programa. Y. Uff. El último estudio. Porque. Piénsalo. Este. Es difícil porque. O sea. Se debería poder dar una oportunidad mínimo. Pero. No sé. También es complicado. Verlo desde el punto de vista de uno. Ya. podcasts.